No quería aceptarlo Pero otra vez me toca andar con este maldito puto carro reculeado Con el corazón helado, la mente por otro lado No quería aceptarlo Ya vamos conectado, un radio de cambio bolestado Me dejaste solo cuando estaba enamorado Todo lo que me hiciste un día me dejó molestado Otra vez me toca de nuevo estar abajo Pasar este trabajo pa' olvidarte Otra vez me toca de nuevo estar abajo Pasarte este trabajo pa' olvidarte Así que ahora tranquila, vete por ahí sola y vacila Disfruta como si se te fuera a acabar la vida Yo sigo solito curándome las heridas Pero te va a doler cuando me veas de nuevo en la cima Siempre contento el cantante Pero nadie sabe lo que por dentro dejaste Hicimos un mal negocio porque al final me estafaste Ojalá no te toques lo mismo y nadie te falte Conozco tu cara, sin maquillaje y nada En la mañana despertando en un cuento dada Qué bonita fue la historia pero está enterrada Tus noticias las leí pero está pasada La llama se apagó Se acabó el tiempo para tu reloj Pero desde que te fuiste No te miento que me bajo escuchando todo el día triste No quería aceptarlo Pero otra vez me toca andar con este maldito puto carro reculeado Con el corazón helado, la mente por otro lado No quería aceptarlo Estábamos conectados, redescambios boletados Me dejaste solo cuando estaba enamorado Todo lo que me hiciste un día me dejó molestado Otra vez me toca de nuevo estar abajo Pasar este trabajo pa' olvidarte Otra vez me toca de nuevo estar abajo Pasar este trabajo pa' olvidarte Otra vez me encuentro en la misma situación Yo quiero cambiar esto pero no tengo otra opción Quisiera que me veas con los ojos que te veo yo Por ti puedo ser la mejor versión de mí Ahora veo mi cama y no estás acá Me cuesta acostumbrarme a no verte más Terminaste siendo igual que el andeman Después de esta te juro no vuelvo a estar Por ti la esperanza de verte En el amor yo nunca he tenido suerte Situaciones malas que me han hecho más fuerte A veces estoy feliz porque es que solo aparente Fuerte y la esperanza de verte En el amor yo nunca he tenido suerte En el sentido de la misma situación Música lo Yuli Fuerte y a veces estoy feliz porque es que solo aparente Otra vez me toca de nuevo estar abajo Pasar este trabajo pa' olvidarte Otra vez me toca de nuevo estar abajo Pasar este trabajo pa' olvidarte Yeah Hoy yo no veo hoy Yuliano Sosa Sosa más Habla bailita Yuliano Sosa Otro palo con mi historia Finalmente libre Yeah Yeah Sinceramente libre F prawd Hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir